Vamos Esmeraldas a ser para crecer, a ser para construir, a ser para embellecer. Cero corrupción es la política de la nueva alcaldía de Esmeraldas. Que los trámites que realicen los ciudadanos sean transparentes, con amabilidad y buen trato, fue el pedido que realizó el vicealcalde del Cantón Esmeralda, Silvio Burbano, a trabajadores y empleados municipales del Departamento de Avaluos y Catastro, en la hora cívica del lunes 14 de octubre. No podemos crear una situación de inseguridad a la comunidad, tenemos que brindarle seguridad. Así que quiero llamar a mis compañeros que hagan un trabajo de conciencia, de conciencia, transparencia, honestidad. El vicealcalde pidió mayor compromiso al trabajo permanente que encamina la alcaldía de Esmeraldas, que busca devolver la dignidad y elevar el autoestima a los esmeraldeños. Queremos transparencia y queremos que nuestra labor realmente sea del completo agrado de nuestra comunidad. Que salga de esa oficina diciendo qué diferencia que hay ahora, qué bueno que nos atienden con cariño, con amor. Es decir, necesitamos un compañero, una secretaria, cualquier funcionario, que al recibir al usuario, lo reciba con cariño, lo reciba con una sonrisa, lo reciba con amabilidad. La alcaldía de Esmeraldas realiza todos los esfuerzos necesarios, que permita el desarrollo turístico, comercial y económico de la ciudad, que solo lo lograremos con la unidad del pueblo. Necesitamos pedirle a ustedes su mejor predisposición para el trabajo, para el servicio de la comunidad. En la hora cívica también se otorgó un minuto de silencio por aquellos ecuatorianos que perdieron la vida frente a las distintas manifestaciones en la ciudad capital, en exigencia que se derogue el decreto 883. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Hacer para crecer.